Estamos en mitad del debate de los documentos andaluces ahora mismo. Se está haciendo una magnífica asamblea, un magnífico debate entre los compañeros y las compañeras. Dentro de ese debate que hemos tenido inicial estaba también la elección, la ratificación del Consejo Provincial y luego la elección del Coordinador Provincial. Los datos son que la reelección del coordinador ha sido por unanimidad, con lo cual lo personal, como entenderéis, muy contento del resultado y el informe de gestión ha sido ratificado por el 89,5% de los asistentes, con lo cual también muy contento ya todo el equipo humano que hemos estado durante estos cuatro años del trabajo que ha sido ratificado por los compañeros y por las compañeras. Y ya está. Como digo, normalidad absoluta, tranquilidad, muy buen debate, cada uno opinando lo que cree conveniente, que es lo mejor para la organización y mañana pueda funcionar con el nuevo equipo que salga. ¿Cómo es el equipo? Bueno, esto parece deportivo. Es un equipo, decía Luis Aragonés, en plan de broma, es el que hay, el mejor del mundo porque es el que hay. No, es un equipo que mezcla mucho la veteranía, dirigentes históricos, dirigentes históricas, gente que ha tenido mucha responsabilidad política a muy altos niveles, con gente que hemos estado en diferentes responsabilidades políticas a nivel provincial y con mucha gente nueva, joven, que va a dar un salto cuantitativo y cualitativo para la organización en los próximos días porque van a coger tareas de gobierno interno de la organización. Y bueno, gente que ya nosotros pertenecemos, yo pertenezco a una generación, entre comillas, una generación histórica de los últimos 20 años de la organización y hay que dar paso a una nueva dirección. Y estos son los que van a, dentro de cuatro años, si todo va bien, a afrontar esa realidad. Son gente, algunos más jóvenes, otros menos jóvenes, pero sí es verdad que con una gran capacidad ya de trabajo, algunos incluso son concejales en su ayuntamiento a pesar de su juventud y son dirigentes importantes. Yo iba a preguntarle también un poquito por el informe de gestión, ¿qué datos destacaría? Bueno, el informe de gestión es un correlato de los hechos que hemos estado trabajando, de la lucha en la que ha estado Izquierda Unida, las reivindicaciones, metrotren, perdón, cercanía, Palma del Río, Villa del Río, los miners, que sabéis que hemos estado en Europa, incluso defendiéndolo, la Nacional 432, todo lo que tiene que ver con la lucha feminista contra el patriarcado y contra la violencia machista. Bueno, pues muchas cosas que hemos venido haciendo durante estos cuatro años, el 28F, muchas reivindicaciones históricas de Izquierda Unida, que, bueno, van muy vinculadas a nuestro día a día. Por ejemplo, la eliminación del número de peruanadas para cobrar el subsidio agrario, ¿no? Hemos recogido 15.000 firmas una vez, hicimos encierro en diputación, hicimos encierro en los ayuntamientos, en fin. Pues todo el marco de trabajo que hemos estado haciendo y luego, bueno, pues una valoración política de por qué, ¿no? Y de dónde estamos y hacia dónde queremos ir en ese debate, ¿no? Y la verdad que, bueno, como digo, pues muy contentos porque con un 90% de respaldo, bueno, pues uno está contento de que su organización respalde a ese nivel el trabajo que ha hecho todo el mundo que está ahí, no la dirección provincial. Este equipo es el que va a preparar las próximas elecciones municipales. ¿En qué línea está el asunto de las confudencias? En ese debate estamos ahora mismo. En ese debate concreto estamos ahora mismo, no para Córdoba, sino para toda Andalucía, de cómo afrontar las relaciones humanas y políticas y organizativas con muchos partidos políticos que tienen que venir con nosotros a ganar una elección en Córdoba Ciudad y en cualquier circunstancia. Bueno, pues nosotros sabéis que siempre hemos estado abiertos a las confluencias, que seguimos abiertos y que Izquierda Unida va a trabajar por ser una mayoría en Córdoba Ciudad y en todos lados. Le iba a preguntar, ¿cuánto ha comentado usted que los jóvenes, digamos, del nuevo Consejo son los que van a tomar las riendas? Algunos son jóvenes, otros menos jóvenes que nunca han tenido cargos importantes. ¿Y me ha comentado usted que son los que van a tomar las riendas dentro de los próximos cuatro años? Yo no sé si usted afronta este mandato como... Ya he dicho públicamente que es la última vez que me presento a Coordinados Provinciales. ¿En los próximos días se va a conocer la Ejecutiva y la Ejecutiva? Sí, el martes o el miércoles. ¿Yo no sé si uno puede avanzar a algún de estos equipos? Bueno, ya le he dicho, son gente que mezcla a los veteranos, ¿qué le digo nombres? Pues seguramente estará Elena Cortés, estará Alba Dobla, estará dirigentes como Pedro Membrives, que son dirigentes que han tenido, han sido diputados, han tenido mucha responsabilidad. Y luego entrarán otros nombres, que no se lo puedo adelantar ahora, pero que son gente, bueno, pues unas más jóvenes, otras menos jóvenes, muchas mujeres, que es un debate del que hemos tenido ahí. Y esos jóvenes, pues tendrán una responsabilidad importante para que dentro de cuatro años sean los dirigentes, porque yo ya no voy a estar y otros no deberían de estar, ya eso depende de cada uno. ¿Y cuántas personas en ese equipo? En la Ejecutiva todavía no está decidido, pero estarán en torno a 15, 14. ¿En representación de toda la provincia? De toda la provincia. ¿Hay alguna zona que destaque? No, nosotros tenemos, por suerte hoy, una organización muy consolidada en todas las comarcas y en todas las comarcas tenemos cuadros políticos que nos pueden servir. ¿Y más allá de su impresión sobre los que influyen en el conjunto de Andalucía? Me imagino que es la misma impresión que tiene para la propia Córdoba, ¿no? O sea, también apuesta por... Es que lo que, precisamente acabo de intervenir diciendo eso ahora mismo, que lo que nos sirva no va a servir para todos y para todas, porque va a ser un acuerdo andaluz y federal. Por lo tanto, no existe la izquierda unidad de Montoro, ¿no? Que estoy viendo a Luisito, que es diferente a la del Carpio. Lo que hagamos en Montoro lo vamos a hacer en el Carpio. Y lo que hagamos lo vamos a hacer, bueno, pues de manera democrática y colectiva. Pero sabiendo que estamos en un proyecto común. ¿Usted personalmente apuesta por las consulencias en Córdoba? Apuesto por ser mayoría siempre. Y apuesto porque cuanto más juntos vayamos aquellas personas que queremos transformar la actual sociedad, pues será mejor para poder lograr el objetivo. Y viendo los antecedentes que ha habido en el tema este de las confluencias, si hay una imposición, ¿en Córdoba se tendrían que poner, permítame la expresión, los dedos en la nariz o...? No, es que en Izquierda Unida no hay una imposición, porque nosotros lo que hemos hecho en los últimos años ha sido todo debatirlo y votarlo. Hasta ahora. Hemos votado, entramos en la Junta de Andalucía, se votó de manera universal. Entramos en el Gobierno de la Ciudad de Córdoba, por poner un ejemplo, y se votó aquí en este mismo salón de manera universal, votaron todos los militantes de Izquierda Unida. Los últimos acuerdos de pacto que fueron en las últimas elecciones generales de junio de 2016, recordad que toda la militancia de Izquierda Unida votó el pacto que se había conformado con Podemos, ECO y otras organizaciones políticas. Por lo tanto, nosotros lo que hagamos es lo que democráticamente toda la organización vote. Y eso es ser demócrata, no es ponerte... Yo entiendo la expresión que me estás diciendo, pero es una cuestión de tener una capacidad de gestionar la democracia interna, que es lo que todos tenemos que asumir. ¿Guste o no guste el resultado? Hagan lo que les digan. Bueno, yo te lo puedo explicar más claro. Yo soy miembro de la Dirección Federal de Izquierda Unida. Por lo tanto, yo también digo. Estoy sentado al lado de Alberto, en la Dirección Federal. Entonces, ahí lo que hacemos es debatir sobre cómo vamos a hacer las confluencias. Y luego llegar a acuerdos marco, común, que nos sirven para todos lados. Eso se votará. Y haremos, efectivamente, lo que diga la militancia. Gracias. 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 Gracias.